Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingrese a nuestro sitio web www.vocesennibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones En el campo se respira inseguridad Y la presencia policial No hace más que atemorizar a los campesinos Detalles en el siguiente reporte De República 18 Yo no quiero quedarme callado también Hay cosas que muchas veces Escuché a alguien decir alguna vez Que nunca se había arrepentido De guardar silencio Pero que muchas veces se había arrepentido De hablar Pero no comparto esa idea Más bien he pensado De que a veces tengo miedo de hablar Pero tengo más miedo de quedarme callado también Porque no quiero volverme cómplice De muchas injusticias que se cometen Yo soy católico Yo amo a esta iglesia Yo sufro por esta iglesia Por todas estas situaciones que se están viviendo Yo he escuchado a mis pastores A mis obispos Es decir Que nosotros no podemos ser espectadores Nosotros tenemos que ser protagonistas De nuestra historia Y por eso Es tan duro Es tan difícil decir eso Pero yo todos los días Ruego y te digo a Dios Porque desgraciadamente Esta ideología Que gobierna nuestro país Ha dividido nuestra sociedad Hay mucho odio Hay mucho resentimiento Por estas personas Que le están haciendo daño A nuestra iglesia Yo siempre rezo por ellos Para que ese odio Para que ese resentimiento Dios lo sane Si nosotros todos nacimos en esta Nicaragua Todos somos hermanos ¿Por qué tienen unos que andar huyendo? ¿Por qué tienen que irse de nuestro país? ¿Por qué tienen que ser perseguidos? Vean, yo lo digo con toda sinceridad Como productor que soy Fíjense que cuando yo miro A los agentes de seguridad Armados Yo tengo miedo Lo digo con toda sinceridad Y dicen que no debemos de tener miedo Porque el miedo lo paraliza a uno Pero si siento miedo Y yo no soy No le hago daño a nadie Pero yo veo la manera En que se amenaza Se persigue A la gente de iglesia A la gente que no está de acuerdo Con las ideas De quienes gobiernan este país Delincuentes hirieron A un hombre Con arma de fuego Luego que intentaron Robarle la antena De la radio católica De Río Blanco Detalles en el siguiente reporte Con David Mendoza Delincuentes dispararon Contra un hombre Que cuidaba la antena De radio Monte Carmelo De la iglesia católica En la ciudad de Río Blanco El herido fue trasladado En una motocicleta Al centro de salud Denis Gutiérrez La víctima fue identificado Como Facundo Suárez De 58 años de edad Recibió dos impactos De bala Extraoficialmente Conocimos Que los delincuentes Llegaron al lugar Para robarle Mientras el forcejeo Con uno que cargaba Un cuchillo El otro que andaba Un arma de fuego Le disparó A Lorenzo Hernández Mi primo Que lo habían tirado Entonces lo dejamos venir Y entonces fue Cuando lo Ya miramos a él Que lo traían Unos compañientes Ahí cerca de la antena Y el balazo Parece que es aquí En la garganta Gracias a Dios Que está vivo Pero ojalá Dios Quiera que todo salga bien ¿Qué supone que fue? ¿Algún ladrón? Un ladrón Porque le llevaron todo Dice ¿Qué se le robaron? Más o menos No sé Dice que el teléfono Porque como no le estoy Preguntando nada Don Facundo Suárez Después de ser atendido Por galenos de turno Fue llevado al hospital César Amador Molina De la ciudad de Matagalpa En la ciudad de Río Blanco Es el segundo intento De robo Que se registra Otro fue en una tienda De la calle del comercio Donde entró un delincuente A tratar de robar El dinero De la venta del día Pero este fue sorprendido Por el encargado Del lugar El sujeto Trató de camisearse Para sacar un arma De fuego Posteriormente Este se marchó Del lugar Con cámara De Otto Ni el Mendoza Les informó David Mendoza Empresa denuncia Que el uso De su marca Fue usada Para una estafa Detalles en el siguiente Reporte De Roberto Mora Advierten de estafadores Que ofrecen vehículos Como premio A cambio De depósitos De dinero Para eso Que hacer los trámites Tal y como la compañía Le indica Por lo cual Su persona Tiene que cancelar La cantidad respectiva De los 150 dólares Cuenta usted Con los 150 dólares Para usted Poder realizar Su trámite De pago Señorita Jocelyn A través de mensajes De whatsapp Personas desconocidas Están queriendo estafar A ciudadanos nicaragüenses Radicados dentro Y fuera del país Utilizando para ello El logotipo De una empresa esteliana Para hacerlos caer Javier Vallejos Propietario De la empresa De grúas Vallejos Que funciona en Estelí Y Matagalpa Denunció que muchas personas Le advirtieron Que están siendo Utilizados su nombre Para prometer La entrega Del supuesto premio De una camioneta Por parte De la empresa De Vallejos Pero a cambio Por el envío La cantidad De 150 dólares Me han estado Llamando muchas personas De aquí de Nicaragua Y fuera de Nicaragua Que si es cierto Eso que se está dando Y parece que Esta es una red Que está internacionalmente Que está Usando Mi nombre Como grúas Vallejos Y grúas Apantes De Matagalpa Para que así La gente No se deje engañar Con la Con la situación Esta Que no Que no depositen El dinero Que ellos solicitan Porque están solicitando 150 dólares Para trasladarle El vehículo A su casa En Estelí Al igual que En el resto Del país Los robos En sus diferentes Modalidades Se han incrementado Considerablemente De igual manera Las estafas De todo tipo Sin que sea Un tema De mucho interés Para investigar Por parte De la policía Ya fui a poner La formal denuncia Ante la policía Y me dijeron Que iban A seguir Los pasos De esto Casualmente Estando hoy En la policía Y recibí dos llamadas De personas Preguntándome Que si era cierto Esto Porque parece Que lo están Haciendo De una manera Bien Bien Continua Y Para que la gente No se deje engañar Y que no se dejen Robar ese dinero Con la edición De Adilson Briones Desde Estelí Informó Para Voces en Libertad Roberto Mora Gobierno pretende Fulminar la libertad De expresión Con una propuesta De ley Detalles en el siguiente Reporte de Radio Camuapa Desafortunadamente Es una propuesta De ley Que resulta Ser Una defensa De jurídica Como decimos Abogados Es violatoria De derechos Constitucionales Es violatoria De derechos Humanos De nicaragüenses El periodista Y catedrático Alfonso Malespin Asegura Que la iniciativa De ley Presentada Por la bancada Sandinista Podría instrumentalizarse Para silenciar Las voces Críticas Del país Se trata De una Iniciativa De ley Destinada A regular Como se define En su contenido A agentes Extranjeros En referencia A las personas Naturales Y jurídicas Que reciben Fondos Del exterior Esta iniciativa Plantea La imposibilidad De hablar Sobre asuntos Internos Exactamente Te manda Que te calles Entonces ¿Cómo es posible Que un nicaragüense No pueda opinar Sobre los asuntos De su propio país? Eso solamente Pasa en los estados Totalitarios Se supone Que este es Un estado Social de derechos Que es una república Y dicen ellos Que es democrático Entonces ¿Por qué una persona Tendría que callar Sobre las cosas Que pasan En su propio país O al si fuese Un extranjero? Desde hace muchos años Varios sectores Del país Trabajan con organizaciones En proyectos De desarrollo Y una iniciativa Como esta Provocaría un mayor Control del estado En sus actividades Frente a la posibilidad De ser aprobado Algunos sectores Del país Como la Alianza Cívica Han reaccionado En un nuevo Zarpazo Contra las libertades Públicas La dictadura Va a aprobar Una ley Que establece Controles En contra De organizaciones Personas naturales O jurídicas Trabajando En temas Sociales En temas Humanitarios O políticos Y que tengan Relación Con el exterior A registrarse Como agente Externo Aunque el gobierno No ha reconocido Oficialmente La existencia De tal iniciativa La expectativa Es grande Y el tema Ha invadido Las redes sociales Solamente Resta Esperar Para ver Si se anuncia O no La existencia De esta Iniciativa De ley Desde Camoapa Para Voces En Libertad Informó Juan Carlos Duarte Sequeira Durante un debate General celebrado Este jueves Frente a la Comisión De Derechos Humanos De la ONU Se denunciaron Que hay más acciones Represivas Contra opositores Por parte del gobierno De Daniel Ortega Detalles en el siguiente Reporte De Nicaragua Actual La persecución Hostigamiento Y la situación Que viven Los presos Políticos Fueron Las principales Denuncias Contra la dictadura Ortega Murillo Que hizo La Red Internacional De Derechos Humanos De los 94 De los 94 presos Políticos Actualmente Encarcelados 14 de ellos Fueron recapturados Tras beneficiar De la ley De amnistía Se han denunciado Actos de tortura Y golpizas brutales De presos políticos En los centros De detención También se reporta Que uno de ellos John Cerna Fue llevado A una celda De máxima seguridad Donde otro estudiante Kevin Solís También está recluido Desde hace más De cinco meses En aislamiento En condiciones Inhumanas Además Se puso en conocimiento Al Consejo De la ONU Sobre las dos Recientes propuestas De ley Que hizo El dictador Ortega De aumentar La pena A la cadena Perpetua Y la ley De regulación De agentes Extranjeros La ley De regulación De los agentes Extranjeros Es una propuesta Que penaliza Su labor Y los hace Más vulnerables Al afectar Su acceso A donaciones Subvenciones Y otras ayudas La iniciativa De cadena Perpetua Que supuestamente Castiga Crímenes De odio Podría ser Utilizada Contra opositores Al gobierno Tal como Lo reconoció El propio Presidente Se trata De amenazas Muy claras En contra De actores De la sociedad Civil La red Internacional De derechos Humanos Recordó Al estado Nicaragüense Su obligación De respetar Las normas Internacionales Y piden Al consejo Y sus Mecanismos Tomar Medidas Urgentes Para evitar Un mayor Deterioro De la situación Nicaragua Actual Ulises Mendieta Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias A todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Que nos puede estar Visitando En nuestras Diferentes Plataformas Digitales Nos encuentra En facebook Instagram Twitter Y youtube Así como También invitarlos A que se suscriba A que se suscriba A nuestro canal De youtube Active La campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas Las medidas Preventivas Frente al Coronavirus Y que nuestro Ere es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz